Paola Suárez no está sola en su peor momento. Wendy y sus amigas no la han dejado ni un segundo, y entre todas la están apoyando y demostrando que las amistades salvan vidas. Me duele verla así. La influencer transmitió en vivo desde el hospital después de que se reportara que estaba gravemente herida. Paola fue agredida después de una fuerte discusión con su pareja, causándole daños en su rostro como la desviación de la nariz, así como un hematoma en el ojo. Desde el momento en que Wendy y sus amigas se enteraron de lo que había pasado, no dudaron ni un segundo en ir a ayudarla. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho todo esto. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique, lo tiene desviado, entonces necesita una cirugía en la nariz. La noticia se hizo viral en redes sociales y muchos fans llegaron al hospital donde se encontraba Paola. Aunque la influencer estaba recibiendo la atención médica necesaria, sus amigas estaban muy preocupadas por ella y la querían llevar a otro hospital, sin importar el costo de una clínica privada. Un día antes, Paola había compartido el momento en el que su novio le había pedido matrimonio y parecía que la pareja estaba en su mejor momento. Sus amigas habían comentado lo felices que se sentían por ella, pero en cuanto sucedió la tragedia, decidieron no decir nada y respetar si Paola quería hacerlo público. Yo la verdad no había querido decir nada, ni Evelyn ni Nariz, ya sabíamos, pero no quisimos decir nada por respeto a ella hasta que ella lo dijera. Todas se angustiaron mucho al ver lo que había ocurrido. A pesar de que la fama y los proyectos personales apartaron a las perdidas y a todas sus demás amigas, demostraron que el vínculo que las une sigue intacto y que ellas estarán juntas en las buenas y en las malas. Wendy incluso le ofreció que se quede en su casa, por seguridad y tranquilidad de todas. Así ocurrió con Kimberly, quienes muchos de sus fans la habían criticado por supuestamente cambiar su forma de ser y porque parecía que se estaba alejando mucho de Paola y Wendy. La influencer no pudo contener las lágrimas al saber el estado en el que se encontraba Paola. Me duele verla así. Si ella la regó, no la regó, no me importa. Yo lo que me importa es que se salve su ojo, que salga bien de su nariz, hermanas. Así como Paola estuvo cuidando a Kimberly después de su cirugía estética donde su vida estuvo en riesgo, la influencer ha dejado claro que ella estará con su amiga. Todas las personas cercanas a Paola le han demostrado que estarán con ella en su proceso de recuperación, pues se conocen desde que eran muy pequeñas y son como familia. Y aunque les han pedido dar detalles de la tragedia, ellas esperan que sea Paola quien hable sobre lo que realmente sucedió. ¡Gracias!